hola buenos días amigos hoy nos encontramos con un seguridad que nos anda acompañando ahí se llama jose cristobal de cristal costa hola qué tal a tienen igual a hoy a chiquita ah bueno este pues fíjense que hoy tenemos unos toritos que nos los trajeron de edad del petén para recuperarlos verdad son dos toros mexicanos que vinieron de méxico y dos toros nacionales cimental puros pero antes de todo dije yo vamos a empezar el vídeo por acá a todos los que necesitan poste de laurel hay postes de laurel miren a la venta de 10 cuartas así como los ven ven ahí están y ahí están de huachipilín también tenemos para hacer buenos cercos pues ahí también los tenemos posiblemente vamos a acercar un terreno de un amigo entonces tenemos que tener suficiente y si alguien quiere pues también les conseguimos hay de madriago ahí tenemos bastantes todo un poco hay un palo de aguacates es de mamá evia chileano ajá ajá ahí hay chileano y uno que está caminando y uno que está caminando pero no se le parió un tiro no le pasó le pasó tenemos hilo de maíz también y gracias a dios pues ya ahorita toda la gente va a comenzar a sembrar milpas porque ya vienen las lluvias ya empezaron las lluvias entonces bajaron un poco las milpas para que estén enterados la bolsa de silo de maíz la tenemos a 30 todo aquel que quiera ahorita si los venir a traer pues a 30 tenemos la bolsa abajo sí que ahora en adelante va a estar a 30 la bolsa de silo y allá por allá está rosy que está encerrada cuidando los toros ahora están todos ya ahí está rosy miren ya ni levantarse puede miren estamos vendiendo los comederos con todos los individuos que tengo metido ahí ahí está la rosy ahí está Cornelio ya se levantó uno ahí está el amigo gato que es el que va a inyectar ¿cómo se llamará este cabrón? ahí está este está bien gordo está gordo para los que quieran sacarle raza pues ahí está el animalito verdad este pues estos ya ya van para arriba si venían algo jodidones pero ya ya se están recuperando para aquellos que quieran un suturetillo ya ya está verdad hasta el pelo le está saliendo porque este cabrón estaba bien demacrado pero ya ahorita ya llevamos que 15 días los tenemos aquí ahí si ustedes necesitan un toro cimental pues este está en su puro cogeo y está acostumbrado ya al calor a todas las con jamas y ahorita pues a este lo tenemos encerrado porque penquea los demás entonces también están a la venta no tengan pena pregunten ahí el precio y todo ustedes necesitan uno ahí lo tenemos hasta el otro el otro venga chulo también está bonito miren bueno pues ahí viene el otro miren ahí quedate ahí quedate ahí quedate ahí está miren ahí va miren chuladita eh ahí está este este ya lo ya lo bañaron hay uno más colorado que el otro es que lo que pasa es que a este no le pega el sol porque no le ha ido el color este cabrón está palio bueno pues ahí están son toros de trabajo son bonitos toros muy bonitos comprobados aprobados con vaca bravan salen una chulada que no tienen idea así es que ahí cualquiera está a la orden ustedes pueden decir sí estos toros en sí son carísimos pero el hombre no los cuidaban bien ya ahorita pues ya están redonditos van cuando nomás vinieron como comían rollo a nosotros nos dio pena grabarlos primero porque ahorita les vamos a mostrar a los mexicanos que como los tienen en sí pues nos dijeron nos dieron el diagnóstico porque un amigo que es veterinario él me dijo lo que tenía ahorita les digo yo nosotros están en ¿qué? todavía están en el intensivo ajá en el intensivo me dice aquí están los doctores aquí están piroplasmosis y anaplasmosis tienen dijo ¿y eso qué significa? es anemia eso es por las garrapatas por eso es que les decía yo que hay que fumigarlos bien eso les da como les chupa la sangre es como que el morciégalo también ajá y una enfermedad que transmiten las garrapatas y las moscas dice en esa raza es susceptible eso dice pero ya nos dijeron que podíamos usar imisol idocar y imidocar para parásitos sanguíneos esos son de la sangre ajá les da fiebre entonces también se le puede poner este diperona para la fiebre que se le están poniendo se le puso tres días y ahí a los al cabal a los 30 días se le vuelve a poner ¿otra vez? ajá por dos veces el unicar dijo que ajá y vamos a ver los resultados ya de los salen del intensivo y se van para recuperación o se van de una vez a su acción ajá pero ya oye ya comen va vos ángel david él es el corralero el experto bueno pues yo miro que ya solo uno hay parado ay dios van a ver no se van no se van a asustar ni van a estar viendo que están demasiado delgaditos aquí está José Cristóbal está metido en la en la jaula ahí está bueno pues ahí ya está José Cristóbal no te vayas a caer y aquí es donde él le dijo a ella ustedes porque gato dice se miran secos pero no brutos están bastante delgados pero ya ya ahorita ya ya van cambiando bajo José Cristóbal ese ese que agarraron cruzaba las patas cuando cayó cuando vino no se quería ni levantar ajá muribundo pero bueno que se levantó bajó primero vinieron a ver el área el área le dieron va a él y todo ahí encontraron la comida y ahí bueno bueno amigos pues ahí está el más malo dijo que este se puede decir que el más malo va solo véanlo como está ustedes ese cuando yo los fui a ver la primerita vez que trajeron eran tres salieron en 52.000 estos toros ven y ahorita pues no valen nada es enfermo uno ahí ahí está miren ustedes si salgo delgadito los animalitos vieron que no se querían ni levantar ustedes pero primeramente Dios ahí va hasta quebrada ahí está primeramente Dios poco a poco ahí salieron aquí está el otro miren ahí está el otro estos estos están en el intensivo los otros ya están más en la sala de recuperación ya ya tienen ganas ya tienen ganas de mujer dice esos ya tienen ganas de mujer ya ya que el que está afuera pues ya va a andar con las vacas cambio estos no aguantan dice una montada y se muere dice este ya se le mira otra carita ya 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 como se borra también ya y hay que llevarlas en el peluquero porque ya se es muy grande el pelo como que fuera el corte de ángeles de ese toro va que quite la gorra vamos a ver quítate la gorra ya ven ahí ahí está eh ya está rabo buenas aquí apareció Natalia miren que se va a montar a cualquiera de los cuatro toros que hay dos vineros de México y dos de el petén ahí están ellos están en el intensivo porque ya hay uno que le dijeron que ya estaba muerto que ya anda muerto y no le han dicho está seco seco ajá no se levantaba así es que ahí está venimos a ver los toros ahí está José Cristóbal aquí todo yo dice ahí dios parece a ver que ajá bueno bueno entonces ahí estamos ahí estamos a toda una iguana se llama juan roberto de iguana juan roberto se llama juan roberto nos seguimos viendo y así van a ver más cerca los toritos para que si quieren alguno pues ahí está la venta también verdad ah